Mi balance es muy positivo, sufrí mucho en el proceso de creación, tuve que tomar muchas decisiones, dejar atrás ciertos prejuicios y apostar por nuevas estéticas y me salió bien la jugada. Repartiendo arte, porque esa es mi cualidad, te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Puedes verme repartiendo arte, porque esa es mi cualidad, te llevo de lo cotidiano a otra realidad, al estado de la incierta forma, territorio en el que habito cuando todos duermen. Pasaporte con mi nombre rumbo al infinito, hay mucho mito pero nadie ha vuelto y lo ha descrito. El momento en que llego fue un cúmulo de situaciones que no supe gestionar. Estaba lejos de mi país, empecé de cero en Colombia, no es tan fácil como yo me creía empezar de cero en un país que no es el tuyo. Echaba mucho de menos a mi familia, a mis amigos, aunque era una decisión consciente y que nadie me obligó a exiliarme. Pero luego pasan cosas, tú tienes un ideal de lo que va a ser, pensaba que me iban a llover rimas, que me iban a meter en la naturaleza y que las propias plantas me iban a escribir las letras. No fue así, las plantas me sirvieron para darme paz, pero no tanto para inspirarme. Yo deliraba, deprimido todo el día y aún así ella me miraba, con todo el amor que podía, fantaseando con un bucle. Sentir pena de sentir pena, sin fuerzas ni ganas, con fuerte desgana, planeando una existencia plana. De un día para otro empiezas a despertarte enfadado con la vida, no tienes mecanismos para parar esos pensamientos, te sientes mal porque te sientes mal, no sabes cómo sentirte bien y al final pasas una época jodida. Por suerte, al final conseguí salir de eso, no sé en qué momento. Yo rezaba mucho, leía libros de ángeles y ya me puse en manos de Dios, porque no tenía fuerzas, tenía pensamientos horribles. Y bueno, la oración pues sana y te da paz y tenía respuestas. En mi interior había una voz muy lejana que me decía que todo se iba a solucionar. Y así fue, luego me sirvió para hacer varias canciones de esa circunstancia y esa transición. ¿Qué tal unas cometas de frambuesa? Y tú dijiste sí, pero en vez de hilo regaliz, yo soy el nuevo Willy Wonka. Venid niños a mí, más con mi estilo no busquéis bronca. Yo soy el sol que alumbra calles cuando el cielo es gris. Keisio siempre se mostraba muy seguro de sí mismo, como un gran rapero, como un gacho que no tenía fallos. Esa no es Javier. Javier en el disco ha dejado ver sus inseguridades, ha confesado sus traumas, se ha purgado y estoy más contento con ese reflejo de mí mismo. No, todas las rimas están demasiado pensadas para que representaran mi esencia, para que lo escuche mi padre y diga, sí, ese eres tú. Y sobre todo para escucharlo yo y decir, has expresado tu esencia, has llevado el arte al máximo grado, te has expresado a ti mismo al máximo nivel. Y hemos conseguido el objetivo, ya no hay dos personas, ya no hay esquizofrenia, ya no hay dos personajes. El mismo Keisio es Javier Ibarra. Puedo sonreír en el escenario, no soy un tipo duro, se asume, cometo errores y me he purgado, me he renovado totalmente. Estoy ahí dentro, me veo desde fuera, justo en el centro de una gran esfera que está, justo en el centro de una gran esfera que está, justo en el centro espera, porque se me llevan números que se aceleran hasta la eternidad, pero el negativo. Esta marea me lleva hacia atrás, salto al estribillo y ahí el futuro cambiaré, tú si quieres recorrerlo dilo, yo ahí estaré repartiendo... ¡Suscríbete al canal!